Queremos invitar especialmente a todos los jóvenes que no han definido su situación militar a que participen en la gran jornada virtual de definición de situación militar. En esta jornada, en el mundo virtual, usted podrá hacer todos los trámites, acceder al registro, poder tener los descuentos hasta del 90% en las multas y hasta el 60% en las tasas de compensación. Pero adicionalmente, podrá presentar los papeles, recibir asesoría directa y puede estar en cualquier distrito militar de cualquier parte del país porque es virtual y van a estar todos allí representados. Sabemos que es clave que cada uno de los colombianos, especialmente de los jóvenes, puedan definir su situación militar porque les ayuda a entrar a estudiar, les permite facilitar el acceso a un trabajo y, por supuesto, que tengan definida su situación con las fuerzas militares y la policía. Esperamos que participen activamente y que nos ayuden a difundir este vínculo que está acá, en donde se pueden registrar y compártanlo con otros amigos que también necesiten, requieran definir su situación militar. En el Ministerio de Defensa trabajamos con todas nuestras fuerzas para que los jóvenes puedan acceder a estas posibilidades, definan su situación militar y puedan seguir progresando y avanzando en su vida.